En la línea también se encuentra con nosotros el videollamada Angelo Tangierlini, quien es director ejecutivo de Agro Rural del Ministerio de Agricultura. A propósito, felicidades a los campesinos del país, del Perú, hombres trabajadores que realmente se esfuerzan en el campo y gracias a ellos tenemos nuestros productos en los mercados. Por eso es que se llenan los mercados y por eso siquiera llega una papa a la mesa. ¿Por qué? Gracias a nuestros agricultores, gracias a nuestros campesinos, manos laboriosas que podemos ver mediante las imágenes, quienes con poca tecnología que ha sido prometida durante mucho tiempo y en eso sí le podría dar la razón al presidente Vizcarra. Hace muchísimo tiempo les vienen prometiendo tecnología de riego y todo lo demás a los agricultores y hasta ahora no les llega nada. Les digo con razón de causa porque yo he estado en eventos en los cuales he podido participar con muchos agricultores a los cuales he podido conocer de cerca que quieren exportar sus productos desde la selva, en la Amazonía y no pueden hacerlo. Así como también en la sierra central ni en la selva central. Sí o no, señor Tangierlini, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mario? Buenas noches. ¿Tengo razón en lo que he dicho o no? No le he llegado a escuchar completamente lo que estaba... Le repito, le voy a repetir, le voy a repetir, le voy a decir que los campesinos, la gente que trabaja en la agricultura es gente valiosísima porque realmente se rompen el lomo trabajando en el campo pero son poco reconocidos, aún más en esta época de pandemia en donde siquiera gracias a ellos nosotros tenemos una papa que va a la mesa de cada uno de los peruanos pero son poco reconocidos y hoy día es el día del campesino. Aparte de eso también no pueden sacar sus productos muchas veces y ahora la situación se ha puesto peor porque no hay plata pues definitivamente y no cuentan con la tecnología. ¿Qué podemos esperar a estos 100 días del futuro de la agricultura del país? Bueno, como usted bien indica Mario, el día de hoy 24 de junio estamos celebrando el día del agricultor, de la agricultora, del productor, de la productora agropecuaria que durante esta época de emergencia sanitaria se las ha fajado y es gracias a ellos como usted bien indica que hemos podido continuar teniendo alimento en nuestras mesas, en las mesas de las ciudades, de la zona rural a las ciudades hemos tenido alimento gracias a ellos. El día de hoy nosotros hemos rendido un homenaje a todos estos agricultores, hemos tenido 20 mercados minagri de manera simultánea en 20 regiones del país donde hemos querido de alguna manera darle valor al trabajo que realizan nuestros pequeños y medianos agricultores, pero no todos se tienen que quedar en homenaje, no todos se tienen que quedar en rendirle tributo, tenemos que llevar a cabo acciones que permitan a estos pequeños y medianos productores seguir creciendo. Una de esas medidas que si bien es cierto y estamos totalmente de acuerdo no ha llegado a beneficiar a todos los productores es precisamente los mercados minagri de la chacra a la olla. Ya a la fecha tenemos más de 860 mercados desarrollados a nivel nacional con una generación de ingresos de 25 millones, casi 26 millones de soles para un total de 14 mil productores agropecuarios que han participado a lo largo de estos ya casi 3 meses en los mercados minagri. Ahora, tenemos que lograr cerrar esta brecha y es por eso que en lo que queda del año vamos a organizar mil mercados más de este tipo para poder alcanzar a una mayor cantidad de productores que les permita poner en valor su cosecha y que en el caso de algunos compañeros agricultores de ellos sea la primera vez que tienen la oportunidad de ponerse en contacto de manera directa con el mercado sin la presencia de un intermediario. Pero además les sirva de plataforma, como ya le ha servido a muchos productores que nosotros hemos convocado, que les sirva como una plataforma para articularse con el mercado que estuvo muchas veces de espaldas a ellos porque no tenían la oportunidad de mostrar sus cosechas, sus productos en los mercados. Ahora, esto sin duda también va de la mano con la pérdida de los agricultores hoy por hoy. Ellos han perdido más de 6 mil millones de soles por esta pandemia y esto es asombroso, ¿no? Esto es lo peor que puede haber pasado, ¿no? Porque si ya el niño costero nos había traído problemas, ahora esta pandemia pues nos ha hecho que todo se remueva, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con esa cifra de los 6 mil millones. Ya. Ese cálculo no existe como tal en ningún sitio. Se utilizó en algún momento como una proyección, más no quiere decir que esa sea la pérdida en la que han incurrido. Pero, obviamente, como todos los sectores en esta situación que atravesamos durante tres meses de inmovilización han tenido pérdidas y ellos, yo sí creo que estos productores, estas pérdidas sí tenemos que darle un apoyo porque de ellos depende la campaña de los productos que vamos a tener el otro año en nuestra mesa. Correcto. Obviamente, y de manera afortunada y por el trabajo de estos agricultores que han hecho durante todo el año y el año pasado es que no ha habido desabastecimiento de alimentos porque ya su campaña estaba en marcha y han podido cosechar con todas las dificultades y los problemas que han presentado. Ahora el reto es asegurar la campaña 2020-2021 que es lo que nos va a tener a nosotros en las ciudades, nos va a poder permitir tener alimentos el otro año. Eso es lo que tenemos que apuntar ahora y es por eso que el Ministerio de Agricultura está llevando como parte de las acciones de reactivación algunas medidas. No son todas, se sigue trabajando con la finalidad de poder plantear mejores alternativas y más políticas que permitan a estos pequeños productores, sobre todo a los pequeños productores, a los de la agricultura familiar, les permita reponerse de esta difícil situación que vienen atravesando. Ahora, ¿y por qué es que el diario La República, yo no sé qué está pasando con el diario La República, cada vez se equivocan más, no sé? Dice que los agricultores han perdido más de 6 mil millones de soles. ¿Qué está pasando? ¿A quiénes se están contratando? Habría que pedirle la explicación de dónde sacan ese monto. ¿De dónde sacan esas cifras? Claro. Como yo te digo, ese monto alguna vez se manejó a nivel del Ministerio, pero como una proyección de qué pasaría si no se interviene. En ningún lugar, y ahí sí habría que hacerle la consulta de dónde sacan ese dato, de que las pérdidas hoy por hoy son de ese valor. Habría que hacer esa consulta. No sé de dónde han sacado ese dato, ya han sacado tanta gente. En fin. Bueno, muchas gracias, señor Taglierini, por su participación a esta hora en UCI en casa. Muy buenas noches. Y como siempre, bueno, sus datos realmente son bastante acertados. Y también ese apoyo que se le da al sector agricultura, señor director. Bueno, en torno a este...